A las 3 de la mañana me voy a ir para que no chingues a la verga No tiene escudo el de ahi, uno de tu Lo vas a jugar Vamos a tomar Le di, le di, le di Le di Le di Le di Estamos circulando El otro De aqui wey No ma wey, justo me pongo a bailar Joder Ahí atrás Un pedazo de barrera esta wey, le salvó el culo Si, no pudiste construir wey No, si pude Solo que le di un escopetazo wey Y le di el culo wey Le, le di la barrera wey Uh, la tormenta eh El corto looteamos y nos vamos a la polla Y sales el mejor Chingando coque Ayer ganamos una cuando estabas aqui wey A lo mejor otra vez No es un wars para el nanto pues Uh, tiene sus Manteca no esta jugando por neve, esta en gear No, esto me va Ah, ya me cure la vida que pedo Ah, por el baile Ah, por el baile Si wey, te curas Quedate, quedate adentro, quedate adentro Te cura hasta el 100 wey, el baile Ahorita que se cura el baile No, no no. Toma Ahorita que se cura la venta Que se cura la venta Y ahora, y ahora, vamo a la venta del coca no no mames no mames se aparecio el taco wey ahi esta pasa como sube ojo eh ya quitan los robots ya se que quitan los robots wey desde ayer wey literal ya se si se wey pero si vieron no me subio nada no los quitaron pero ya caen y no mas explotan osea ya no estan si ya se wey no mas caen y explotan si wey ya se yo sabia antes que tu wey no te pregunte yo estaba diciendo vamo no besame mejor como llora ok eh omar omar bendice el fenix o no nada mas lo bendice o no eh me voy a comprar wey cual el fenix wey el que el pinche y el zorro mame no lo voy a comprar wey si no lo tiene lo mas wey no te vas a comprar nada coge nunca te compro nada wey tengo 1200 me lo puedo comprar igual no te lo vas a comprar porque quien te va a comprar el pase si te lo compras me lo puedo comprar con 10 dolares no mames me lo voy a comprar me lo voy a comprar y te lo pago yo me lo pago yo me lo pago Mame Yo que te lo va a regalar Viste eso, viste eso Bacha, bacha ¿Cuántos ganan? 17 No mames Vamos a agarrar altura wey, con altura Como dice... Yo solo apretí la sabrosura No hace tu culo vete a la verga Pa' que que lo que yo hago... Este lugar me da miedo wey Si, dicen eso Es que es el duende grandote el que hace... Ya lo destruiste, ya no sonó Si, dicen eso Es palapollo Ese es un... es como un homenaje a un youtuber que le hicieron Que tuve por ahí Ey, gente Están aquí abajo wey Ahí está, ahí está Deleceadísimo Ay, yo estoy muerto wey Meta, no sé cómo delecea el carnaquillo Cómo te hizo mierda wey No juego wey Es lo que no me explico Te tiraron? Te tiraron? Te tiraron? 186 en la cabeza papá se quedó loco, no mames sonar, si te remató güey, pero si yo vi que estaba más duro todavía güey, ay le pito, te voy a revivir que es una mamada le metí un escopetazo 186 en la chompeta, se quedó loco el pendejo, se le quitaron las ganas de de detear gente a la rata, probablemente me muera aquí güey, dale verga a la bestia este güey, 27 eliminaciones te han dado por el bichodito que no cubriste ¿no cubrí uno? yo 10 no viene gente como quiera ¿y cuantas moriste? 8 te voy a dar mi chiquitil güey, con balas te lo voy a regalar ¿que jugaste ranked o no? si jugaste ranked porque ¿que te dije güey? ¿que te dije? es neta güey, cáete los chicos ya no te te dije güey te dije que por el pinche hoyito que no cubriste te iba a nadar no mames, que puta güey este güey compre el iphone el iphone 11 solo con monedas pagó 35 mil pesos con puras monedas que hueva para los que estaban trabajando ese día ¿no? a contarlo todo a la vez ya se güey, puso unos emojis de enojados a los vatos en el video lo mataste güey pero se olvidó no, lo mataron hay reddori vamanos un par de corto, tengo milis güey cáele ven ven aqui arriba eh, cubrite ahí te dije los milis güey ¿contré fogata? ah no, no vas a traer ni más madre es que creo que tengo el mal configurado esa madre güey, porque que? por los dios míos tengo otro pinche güey pues ya cambiar trampa, no puedo cambiar la trampa tengo, es un mal configurado tengo que handle orthy que déjame tus de 거라 tu, tu, ru tu, ru, tu la tą extensively den negro Estan aqui arriba wey, subimos a por ellos Ah no pues, verdad Si tengo, tengo gancho Ah bueno, bueno, vamos Vamos Mi pedo, pues para allá no están en la mierda Puta, tocaisimo, no tiene escudo wey No tiene escudo, eh Están en la mierda Lo mataron wey, no, era mi kill Quienes se acerquen a la verga Tienes balas Tira uno Vienete, vienete, vienete Muerto Nos queda uno wey Creo que, creo que lo vi por allá wey Hay que curar No tenia curaciones Queda uno wey No tengo materiales, ni para curarme Héctor, toma, toma, toma Ponlas, yo no les puedo poner wey Bueno, no me va a salir de lo del piso Ponlas aquí, ponlas aquí Ponlas aquí, ponlas aquí Hay que allá hay una Siento que puede estar ahí wey Un RPG allá wey ¿Dónde? Allá Con misiles y todo Tengo 12 misiles Tengo 1000 yo ¿Dónde está el RPG? Hay, hay más juegos abajo No Vamos Vamos Mira, hay más juegos aquí ¿Eh? Me cae nuevamente Quede miedo a estos wey Queda uno, eh No tengo materiales O sea Tengo, pero tengo No, tengo suficiente yo creo wey No, no me hace falta Toma, te muerto a tu manera No te quedes, no te quedes parado wey Porque será uno, pero si me mete un francazo wey Este se me han toco Y manchina esta madre mante, vaya wey Ya lo vi wey Mame Cala Oh no, 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 no Creí que estaba construyendo, pero no wey Me cae nuevamente Me cae nuevamente Me cae nuevamente Vamos a que le he arrepiado wey Si, tu eras conmigo Este wey no va a salir ni de pedo eh Pongue Caile, pongo otra fogata Sube, sube, sube Ah, va a estar en una casa de huevo wey Ni te asómes eh, por las ventas Si Porque por las ventanas wey No recuperamos mas cine Si esta en una casa wey Si esta en una casa wey No vayamos a por el Hay que ir a por el Los dos al mismo tiempo o que wey Ya cabenlo pues ya cabenlo Aguanta pendejo estos Ahorita va a tener que salir wey Lo esperamos A huevo Vámonos posicionando Me pongo en otra parte No te subas tan alto wey Si Yo iba a bajar Va a tener que salir la Terra No, en la otra wey O bueno si porque Esa esta la puerta abierta Como que nos esta viendo por ahi wey Si esta escondido wey En corto los dos contra el ahorita eh Viene Ah wey quedo la casa eh Aqui, 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 aqui Lo viste? Mi idea de construcción Ah si creo que yo tambien Quita ahi Dispare Dispare, nomas es para mirar La blanca eh Bueno, bueno Tu si era lo ultimo Tu si era lo ultimo Tu si era lo ultimo